Hola a todos y bienvenidos al let's play de Pokémon Platino Nozlocke Yo soy Ratioso21 y en el capítulo de hoy vamos a ver, a continuar a entrar al bosque Ventusca Y antes de continuar, chequen el árbol, se está moviendo, creo que hace el capítulo de ayer dejé la miel y hasta ahorita se mueve este árbol Voy a darle click, este Pokémon no cuenta porque ya capturé en esta ruta, me pudo haber salido un Cherubi Pues bueno, está bien, entonces de hecho hace unos instantes un suscriptor, Guillem, Guillem, el suscriptor, no el, no el, como se dice, el rival del juego Me comentó de esto que parece en un lapso de entre 6 horas y 24 horas Pero este árbol no se mueve por nada del mundo Entonces voy a dejar la miel aquí y a ver si el día de mañana regreso y checo si se está moviendo Porque en el árbol donde se está moviendo ya he capturado Pokémon en esa ruta así que no contaba Y ahora sí vamos a ir rumbo al bosque Y a ver qué nos, qué nos espera en este bosque Vamos a capturar un nuevo Pokémon Y hablando de nuevo Pokémon voy a abrir una ventana Ya abrí la ventana De la lista de los suscriptores que voy a poner Recuerden personas que comenten o se suscriban al canal Voy a tomarlos en cuenta para el mote Y aquí hay un entrenador, vamos a ver qué dice En el bosque Ventusto viven muchos Pokémon de tipo veneno Pero no he comprado antivietos, ahora no sé si sigue adelante o volver atrás Hay que tener bastante cuidado Hola, me llamo Malta, ¿y tú? Ah, encantada, Ratiosu Ratiosu, ¿puedo pedirte un favor enorme? Necesito atravesar este bosque, pero me da miedo hacerlo sola Ok Me dice He oído He oído que hay por ahí un grupo de gente siniestra Creo que se llama Equipo Galaxia Oh Dios, Equipo Galaxia otra vez Y creo que es más seguro ir acompañada por él contigo, por favor Malta nos acompaña Me aseguré de que estos Pokémon estén perfectos Eso es bastante bueno Casi me muero la lengua de hecho Busco Pokémon de tipo bicho para poder ganar en el gimnasio de Betusta Los Pokémon de tipo bicho son geniales, ¿sabes? Crecen rapidísimo Entonces aquí a ver Pokémon de ruta Aquí hay un antídoto, nada mal Y viene Pokémon Si te trata de... Ok En este caso Yo tengo la oportunidad de capturar a Silkun o a Futkut A cualquiera de los dos El problema es que ese Shanshi No me dé problemas ¿Por qué me voy? ¿Por Silkun o Futkut? El problema es que es mejor ir por Futkut Porque es mejor un Octo Pero ya tengo dos tipos Pokémon volador Que es Luisen Y que es... Perdón Y que es... ¿Cómo se llama el otro? El Estrabia Se me olvidan los nombres Rowlet, ¿cierto? Entonces si bien por un Futkut sería un desperdicio Pero un Silkun es peor Así que voy por Futkut de todos modos Vamos como disco a Silkun Afortunadamente a mi Pokémon no le va a pasar nada Tener cuidado de ese Shanshi De que no me vaya a... De que no me vaya a matar al Pokémon Ok, utilizo fortaleza Seguimos con Mordisco Va a ser bastante difícil Y ese Shanshi me va a matar al Futkut a este paso Profecía Ok De hecho ya tuve un Octoble en la serie de Pokémon... Cris En la serie de Pokémon Cristal Y me resultó bastante útil Ese Silkun no quiere morir Chicotazo Fortaleza Va a ser bastante difícil Se sigue con fortaleza Vamos Mordisco No lo debilita Ok Bomba huevo Bomba huevo pega Pero no lo mata Si ven como un poco de retraso en la cámara No sé por qué Está como que Un poco layado Pero espero que no esté tan layado como yo espero Entonces Una disculpa Si se mira algo como con lag Miren Algo como con lag se mira Bueno Bomba huevo No creo que lo mate Vamos a tirarle Pokebolas de una vez Captúrate Hood Hood Porque ese Genzy te va a matar Si continúas Bien Se capturó Entonces Este Hood Hood Que por el momento No lo voy a utilizar A menos de que muera Alguno de los que tengo ahorita Este se va a llamar Nodules Nodules se va a llamar Y ahora si Ya capture mi Pokemon Y vamos a Buscar al equipo Galaxia No sé por dónde ir Porque va a haber Muchos enfrentamientos De Pokemon Acá a la derecha es Pero quiero ver Si hay un ítem De este lado izquierdo Que hay algo Seguramente Voy a decir Ah Boonear Y Tal vez me hubiera Tal vez me hubiera agradado Un poquito más Un Boonear Y Simplemente porque Sería un Pokemon Distinto De los que traigo No se Ah Esta roca Esta roca Sirve para Para evolucionar A Iri Es verdad No me acordaba Ok Hay muchos Pokemon Que quisiera evitar Vamos a Huir Voy a utilizar Repelente Si esto sigue Para este Pasito Hay que De otro Combate Dos Contra dos Venga El Zubat Como está Está al tope Vamos Combate doble Sabes que Es guay No Yo te lo digo Los Pokemon De tipo Bicho Hemos salido De paseo Para recargar Las filas Ok Combate Dos Contra dos Va a ser Un combate De pichos Contra Misubat Y el Chenshin Bueno De todos Son bichos Hay un Pachirizo Al 16 Mucha Tensión Sobre Ese Pachirizo Vamos Vamos Morisco Apachirizo Chispa La primera muerte Dios tanto Les juro que Pachirisu no pensé que iba a tener un ataque eléctrico Me he enfrentado como a 3 o 4 Pachirisu Y ni uno da a tener un pinche ataque eléctrico Creo que es porque es nivel 16 Y hasta ahorita voy cayendo en cuenta Como miré al World por nivel 11 Dije a Pachirisu está en un nivel similar Pero no mire bien el nivel Maldita sea La primera muerte Y me pesa porque era clave de cara al siguiente gimnasio Mira hasta se me puso Un gallo por aquí No, no puede ser Ya murió Luis Ok, vamos con ¿Con quién? Vamos con Ulises Eliminar a ese Pachirisu ¿Qué es lo que me preocupa? No le quito nada Y me paraliza Shanti Oh rayos Estoy en un problema Pégale por favor Aguántalo Lo aguanta bastante bien Eso no 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 Va un huevo el Pachirisu Mierda Me la estoy jugando bastante Vamos con Ley Oh vaya Todo por la culpa de que De andar entrenando a un Suba que no prende un ataque bueno Si no, no lo tuviera al inicio Amortiguador Yo no sé, yo voy con terremoto Venganza Muérete Le voy a pegar a Zilkun Y le voy a pegar a Shanzi Y le pego bastante fuerte Dave nivel 17 Disparo de Mora Dale la primera vida Mierda Justo le decía hace rato A un suscriptor Que la muerte va a salir La primera muerte de Pokémon Va a salir de manera inesperada Cuando menos piense Va a morir un Pokémon Cuando menos piense No contra un líder No contra equipo galaxia Contra un simple entrenador Random ¿Por qué pasa esto? Porque pues no estoy mentalmente preparado Eso es lo que pasa Nivel 17 Nivel 17 Queda un Beautyfly Seguimos con las rocas Estoy en problemas Bastante problemas Creo que ahora sí pudiera meter al FUTFUT de captura ahorita De hecho No autodestrucción No, 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 no No, no No quiero que aprendas Autodestrucción No aprender No, no, no Tampoco soy tan estúpido Como para aprender autodestrucción Malita sea Tengo que cambiar Subad Ya está muerto Voy a poner a Ulises Porque ya está Dave es más alto Y Dave es más alto Por la necesidad No porque yo quiera Por la necesidad Por la necesidad de Por la necesidad del momento Se ha visto más involucrado Dave Y hay otro combate Dos contra dos Y espero que no tengan Alguna sorpresa más Dos sabras Ok No Ulises Acuérdate Tipo psíquico Si tiran con fusión Los dos Me van a hacer mierda El problema es ¿Quién pongo? Floramela Poder oculto Poder oculto No mames Dos muertes En un capítulo Qué capítulo Qué capítulo Qué capítulo El de ahora Ataqueala A chance Es efectivo Es efectivo Es tipo lucha Es tipo lucha Va para el otro Dios santo Lo que quitan Esas abras Lo que quitan Lo que quitan Lo que quitan Esas abras Puedo utilizar Ataque rápido Pero está en riesgo Rowlet Ataque ¡Pégale! ¡Gracias! ¡Vamos! A la mierda esto La mitad de mi equipo fue debilitado en un solo capítulo Lucario ha muerto Floramela ha muerto Esos sabras eran demasiado potentes Demasiado potentes No sé si continuar Voy a continuar Sería... No, dos contra dos Pero son... Son cazabichos Venga Venga, venga, venga Vamos a continuar Vamos a continuar Este bosque Es el bosque de la perdición esta Es el bosque de la perdición Y aquel no me gusta Ese Bormi no me gusta Malita sea protección Son demasiado buenos Son demasiado buenos Ya cayó uno Tenemos que subir alto Ese Ulises Tenemos que subirlo muy alto Ok, no se envenenó Otro Bormi Voy con Wormpole Pensé que iba a utilizar protección Placaje Docs Tops Sí, claro, protección Y no lo mata No mames No mames Mátalo Nivel 18 Muy bien Otro No, me aseguro de matar a los bichos Y ese Bormi Porque voy a utilizar protección O no Mejor lo dejo a lo último Contrapuño Y ya está Rueda a fuego Buen ataque Buen ataque Buen ataque Por malicioso Estoy en graves problemas Ay, Dios Dios, Dios, Dios Y no evolucionaste el Lucario Lo fue lo todo No alcanzaste a evolucionar Ay, Dios Dios, Dios No, ya hay más Hay más Hay más Y eso es igual Son medium Y lo más seguro Y lo más seguro es que tenga un poder oculto No No Me lo sé bien Quisiera yo enfrentarlos en dos contras dos yo solo mejor Porque ese Shenzhi No da una No da una No da una ese Shenzhi Si Shenzhi le hubiera pegado a esa bomba huevo No estuviéramos en este problema tan grave Voy por el repelente De una vez Ya me harté Ahí está la salida Oh, ahí está la salida Que alivio Hemos conseguido llegar Creo que Yo sola no la habría conseguido La verdad Muchas gracias No, no, no Yo no te agradezco Mucho Te agradezco que me hayas curado a mis Pokémon Pero no te agradezco Lo inútil que eres para combates Pokémon Ruta 205 Puedo capturar Pokémon Lo voy a omitir Por el momento Ciudad Ventusta El repelente dejaba hacer efecto Y ahí estaba un miembro de Equipo Galaxia Del cual no le vamos a hacer caso Porque Hay que Ver esto Que onda Si hay una vez Han muerto 3 Pokémon De En un solo capítulo Y yo no me esperaba eso Quiero ver si tengo algo aquí No, no tengo nada Ok Vaya capítulo Vaya, vaya, vaya Esta va a ser la caja De los muertos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si puedo ponerle un fondo de tumbas mejor Ok Paisaje Bosque Ciudad Desierto Volcán Nieve Cueva Cielo Están muertos En el cielo Y ni modo Vamos a Mandar a Luisen A mandar a Locario Era el bueno De la SMO Locario Y mandamos a Floramela Este me pesa Y bueno Hay que traernos Tres 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 Nuevos integrantes El primero Va a ser Junior Yo les dije Que iba a traer A Junior Y el que sigue Bueno Hay que acordarnos Que el siguiente gimnasio Es de tipo Es de tipo Planta Paul Te aseguro Que viene Es el que sigue ¿Te aseguro? Entonces No quiero saber Nada de un pachirizo Lo ideal sería Traerme a A Nachito Y a Noddles Aunque creo que Que bastante 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 Tener Dos Pokémon Tipo juego Y dos Pokémon Tipo plan Digo Tipo volador Bueno Era lo mismo Con Subat Pero Vamos a traernos A Paul Y vamos a traernos A Nachito Bueno Seguramente Yo lo puse Aquí En el Como se llama En el Eyeout Este va a ser El equipo Por el momento Paul No lo voy a utilizar Hasta después Pero De una vez Lo voy a traer En el equipo Por cualquier cosa Que se fuera Que fuera a pasar Y pues bueno Es un capítulo Muy raro Muy intenso No es Mi estado de ánimo Está por los suelos Ahorita Tres Pokémon Muertos En un capítulo Miren Si vamos Analizando bien El error Inicialmente Fue dejar A Subat A Luisen Contra Pachirizu Todo por no ver El nivel Que tenía Pachirizu Igual Yo no Yo no deduje Que iba a tener Un ataque eléctrico Porque los demás Pachirizu Nunca tuvieron Un ataque eléctrico Si ese Luis Si ese Subat Luisen No hubiera muerto Contra los Subats Hubiera ganado La batalla Con Luisen ¿Por qué? Porque el poder Oculto Era de tipo Lucha Y con Luisen De tipo Volador Veneno No les iba a hacer Nada No tenían Ni siquiera El ataque Confusión Esos malditos Abras Y aparte Iba a ganar Bastante experiencia Luisen Pero bueno Las cosas pasan así Y ahí ni modo Aquí lo voy a cortar Lo que voy a hacer Es que voy a entrenarlos En el bosque Tenerlos más o menos Parejos Y a ver Que pasa después Deseanme suerte Y pues No sé Que va a pasar después No sé Si es combate De gimnasio Espero que no Pero bueno Espero que me acompañen En el siguiente capítulo Y a ver Que pasa A ver Que pasa Espero que les haya gustado Le gusta ver muertes Ahí está Y pues bueno Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Tenerlos más o menos Tenerlos más o menos Tenerlos más o menos